Música Chicos, muy pero muy buenos días, ¿cómo están? Estamos a 19 de septiembre de 2016 Son exactamente las 11 y un minuto de la mañana Y me acaba de sonar la alerta sísmica, el simulacro de alerta sísmica Y bueno, vamos a grabarlo de nuevo, si estamos grabando de nuevo por segunda vez Chicos, estoy yendo hacia Querétaro, son las 11 de la mañana, como digo, tarde, bastante tarde Después les digo por qué salí tarde Pero en realidad yo tendría que estar regresando de esto que es el costa a costa de Estados Unidos Donde supuestamente el primero de este mes tendría que haber salido para estar regresando más o menos en estos días Pero bueno, no importa Con algunos retrasos, algunas cositas que hubo que poner ahí a punto Estoy ahora en ruta Mi primer día, mis primeras horas hacia Estados Unidos Con algunos cambios, en vez de irme hacia California y después hacia el norte, Nueva York y demás Estoy haciendo al revés, me voy a ir hoy Tratar de llegar a Monterrey, Monterrey y Laredo Para continuar subiendo, irme hacia Washington, Washington, Nueva York Nueva York, un poco de Canadá Voy a estar por ahí por las Catartas de Niágara Los Grandes Lagos Y ahí sí, ya comienzo a bajar Me gustaría volver a pasar por Utah y mostrarles de nuevo el Monumental Valley Y un lugar que me apasiona, me encanta Pero bueno, no sé si eso lo voy a hacer Pero bueno, hacia California Otra vez a San Francisco Para bajar por la ruta número 1 Luego Chihuahua-México Ese va a ser mi camino En estas de 2 a 3 semanas por delante Donde voy a documentar todo Este viaje lo hago para tomarme el tiempo necesario Y documentar todo Llevo mi dron Llevo cámaras por todos lados Llevo mi reflex En fin Vamos a documentar todo Y también quiero pasarles esos tips Esa información que tiene que ver Con los costos de viaje Casetas, combustible En fin Absolutamente todo va a quedar documentado Así que chicos Emprendo entonces este viaje de costa a costa a Estados Unidos A las 11 y 3 de la mañana Casi, casi mediodía Y vamos a ir Todos los días van a tener un video cerca del mediodía Donde voy Lo llamo la bitácora del día Donde les voy a contar justamente eso Lo vivido el día anterior En cuanto a costos En cuanto a tips En cuanto a vivencias En esas cositas que Estoy seguro que Si ustedes van a hacer este viaje Aunque sea parte de este viaje Les puede ser muy pero muy útil Lo mismo que había hecho con San Francisco hace unos meses Y a la noche Voy a hacer la edición De ese día Todo lo que recorrí Todo lo que me pareció importante Lo voy a hacer en una pequeña edición Para que lo puedan tener ustedes esa noche Y verlo a partir de ese momento O al día siguiente Así que Espero que me puedan seguir Ya saben que me encuentran En Facebook Como Alberto Banoni TV En Instagram En Youtube También como Alberto Banoni TV Y también en mi página www.albertobanoni.tv Ahí hay muchos videos Pero lo más importante Es que hay un link En la página principal Que dice En donde me encuentro Si quieren saber Donde estoy Cada 10 minutos Voy a dejar una huella Lo estoy haciendo en este momento Gracias al sistema Y al servicio de Spot Estoy dejando una huella Ustedes pueden ver En donde me encuentro En tiempo real Así que Espero que me puedan seguir Espero compartir Que les guste Todo esto que estoy preparando Para ustedes Es algo que tenía muchas Pero muchas ganas de hacer Así que No dejen de seguirme Apóyenme en estos viajes Nada más Un like Compartir mi página Tratar de Que otros lo vean Es la manera Que ustedes pueden Compensarme O recompensarme Perdón Por todo esto Que es mi pasión Es lo que a mí me gusta Y es lo que me gustaría Que ustedes vivan Que se animen Que salgan Si es que no lo hicieron Yo me voy solo Y eso Pues Hay que estar muy bien con uno Espero Espero no decepcionarme Pero bueno Son 20 días conmigo mismo Este Pero no tiene que ser así Chicos Los viajes Se disfrutan mucho En grupo Como clubes En fin Con compañeros Dos o tres Como mínimo Así que No es que lo tienen que hacer solo Pero ya ven Si también se puede hacer solo Así que Chicos De todo corazón Espero que disfruten Las cosas que voy a compartir A partir de mañana Con ustedes Porque hoy no tiene mucho sentido Pero a partir de mañana Voy a empezar a subir material Este Síganme Y ahí De todo corazón Muchas pero muchas gracias Bye Chau 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 Bueno chicos Miren que lindo Se ven las montañas Ahí Está cayendo el sol Son las 6 de la tarde Yo prácticamente Ya estoy en Monterrey Pero Vean nada más Que lindo Qué bonito Qué bonito Esa sombra El corte De las montañas Guau Qué lindo Bueno amigos Casi las 8 de la noche Estoy acá en Monterrey A 200 kilómetros de Laredo La verdad Estaba por largarme A pasar la frontera Pero No tiene sentido A mí de noche No me gusta Estos últimos 200 kilómetros No son los más seguros Así que Lo mejor Este Ya Util City Express Acá me voy a quedar Vamos a editar el video De lo acontecido El día de hoy Y mañana continuamos Ya para pasar No solamente Laredo Sino Este Vamos para San Antonio Para Austin Y nos desviamos Ya les voy a decir Mañana a la mañana El destino Y mañana también a la mañana El video Con los gastos Y bueno Los detalles del día de hoy Bueno chicos Muchas gracias Desde Monterrey 19 de septiembre De 2016 Me estoy muriendo Me estoy deshidratando Me voy a comer algo Lo único que hay Es el Cars Union No quería hamburguesas Pero vamos a echarnos Un Chau Hasta mañana Los detalles del día de hoy No quería No quería No quería Gracias por ver el video.